En 2022, Marilina Bertoldi nos trae un disco conceptual. Canciones compuestas a partir de un personaje, un estilo cambiante, original, dinámico, y una demoledora impronta de rock psicodélico que revoluciona por completo la escena musical y continúa la consagración de un artista que tiene algo que decir. Por esto y mucho más, quédate, que hoy vamos a hacer una full review del disco Mojigata. Bueno gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta nueva review. Este ciclo emergente donde luego de una escucha detenida sobre el disco, hago una serie de apreciaciones en base a las cosas que yo veo y que me interesa compartir con ustedes. Si alguna vez visitaste mi canal, sabrás que realicé una reacción a la canción Amuleto, perteneciente a este disco, donde aprecié una fuerte influencia de la movida del lo-fi, o lo-fi, como algunos también sabemos decir, y que al menos en ese momento me dio a parecer hacia dónde iba a ir la impronta del disco. Sin embargo, no fue así, ya que este tema termina siendo un oasis de tranquilidad en un álbum rockero y ágil. Con una duración de unos 26 minutos aproximadamente, Mojigata nos incendia con una propuesta de rock conceptual. Canciones que rozan la psicodelia de los años 70, hay una construcción de personaje en cada una de las pequeñas historias que suceden a lo largo del disco. Podríamos decir que se trata de un disco de rock psicodélico en formato trío mayoritariamente, pero con espacios que rozan otros estilos, como es el caso de Sushi en lata o Amuleto. Por otro lado, la impronta del diseño sonoro del disco tiene mucho del indie británico más experimental, que vino de la mano de OK Computer allá por los 2000. Sonidos de guitarras rotas, sucias, distorsiones, ruidos, solos de batería, que de verdad están expresando las emociones que están en las letras. Y sobre el ensamblaje de las canciones, yo consideraría que la obra de Gustavo Cerati solista es definitivamente una influencia de base. Y esto se ve en temas como Es Poderoso, donde hay muchísima influencia de Amor Amarillo, por ejemplo. Y creo que todas estas influencias están siendo recuperadas, que en la impronta de Marilina encuentran un cauce renovado para seguir sonando, para seguir formando parte del presente. Y eso a mí realmente me sorprendió y me entusiasma un montón de este disco. Todo esto sin contar que Marilina está prendida a fuego. Ha encontrado un nivel de composición muy particular, muy maduro, donde se está dando la libertad de expresarse más allá de las estructuras. Y hacer canciones que te incendian. De hecho, varias veces escuchándolo vas a querer levantarte y romper todo. Decime si eso no es rock. Pensando en ayer Muchas entas estete Un estanque de platos Mojigata es más que un personaje. Es la excusa perfecta para la disposición de una serie de verdades afiladas y catarsis que siempre serán expresadas en primera persona. Mojigata no busca generar refranes o aconsejar a nadie. Solo está exclamando su parecer, sus dilemas y una cantidad múltiple de humores. Y todo esto es lo que hace a este personaje tan entrañable. Tiene el carácter para plantársele a cualquiera. En canciones como Pucho, por ejemplo, es donde encuentra sus momentos más icónicos. También nos habla de sus neurosis, como es en el caso de Vivo pensando en ayer, donde genera mucha empatía con quien escucha, porque ¿quién no atravesó ese tipo de pensamientos? En fin, todas estas facetas generan un ecosistema muy personal, donde Marilina está encontrando una diversidad de expresiones con su voz muy admirable. Y esto sobre todo por el código que se arma entre las letras y su forma de interpretarla. Ya sea desde su impronta más rockera y gritada, su voz más melódica, en los momentos más románticos quizás, de alguna manera, del álbum. Y también su postura más hablada, más indie urbana, más seca, más fría. Que bueno, entre todas hacen una conformación de personaje súper nutrida. Todos estos elementos hacen que el concepto se mantenga sostenido a lo largo de todo el álbum y aporta un grado de originalidad y de frescura a la escena musical local como hace muchos años no se veía. Y creo que eso es un gran mérito. Uy, qué momento. Pero sí, en las reviews me doy la libertad de expresar lo que para mí son los momentos más importantes del álbum a nivel track. En este caso me costó muchísimo tomar esta decisión, pero aquí van los principales. Si hablamos de los temas rockeros, creo que tenemos que decir que la escena es una gran pieza. Expresiva, llena de momentos, de lugares que generan algo épico. Ese sonido tan ceratis, sobre todo en las guitarras. Interpretación de Marilina, la letra. El group del tema en general es puro rock and roll. Me pasa lo mismo con Cosa Mía, donde aparece toda esta influencia del British Indie en todo su esplendor. Muy Strokes, Arctic Monkeys, por ahí. Los dos son unos temazos. Por otro lado, a nivel lírico y experimental, creo que Vivo Pensando en Ayer maneja un grado de expresividad y de efervescencia con ese beat tan asincopado y la producción musical general del tema, que me vuelve loco. Por último, quiero hacer una mención especial al tema Beso, 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 donde creo que la catarsis musical llega como al nivel más extremo. El estado que genera es de tensión, de profundidad, así muy sísmico. La batería es, creo que los momentos más épicos de la batería en todo el álbum. Es tremendo, es tremendo lo que va logrando a nivel instrumental. Los layers, las capas de sonido del tema, como también las guitarras. Y lo curioso de todo es que es un tema súper corto que parece casi un interludio. Pero ya sabemos que no soy el único que escuchó Mojigata, así que aprovecho para pedirles que me dejen cuál es su canción favorita y por qué en los comentarios. Yo voy a estar dando corazones, respondiendo, y bueno, conociendo su opinión, que me interesa muchísimo, que es para eso lo que estamos acá, charlar un poco de música, conocer, abrir un poco la cabeza y los horizontes. Me interesa también saber qué opinan a nivel concepto del álbum. Así como cualquier detalle que se me haya escapado que les parezca interesante, que seguro hay muchísimos. Y bueno, gente, esta ha sido mi review. De verdad, para mí es un desafío abordar la obra de Marilina porque es muy ambiciosa, está muy nutrida de influencias. La verdad, digo, hay mucho trabajo artístico detrás, de producción y de encuentro y de maduración. Y es un desafío hermoso. Y yo creo, en serio, que este disco está marcando la escena. Capaz no llegamos a entender ahora lo que significa que salga un disco de esta forma, con esta forma, con este concepto, en estos tiempos que están corriendo. Creo que es un orgullo tener, la verdad, artistas de esta talla que estén haciendo este trabajo en Latinoamérica. Por otro lado, quiero agradecerle también a Marilina y a su equipo por compartir mi video Reacción de Amuleto en sus redes sociales, en Instagram, lo que me permitió llegar a un montón de audiencia nueva y, bueno, recibir mucho cariño por parte de los fans, porque, bueno, sentían empatía por lo que yo estaba transmitiendo. Les recuerdo que está mi música en todas las plataformas digitales. También pueden seguirme en mis redes sociales, que les voy a dejar en la descripción del video. Y, bueno, no hay mucho más que decir. La verdad, estoy muy contento de volver a hacer una review y que haya salido este tremendo álbum para poder expresarme, dejarles mi opinión, todo lo que yo veo en base a mi experiencia. Y, bueno, quiero desearles una gran semana y agradecerles por ver este video. Y será hasta la próxima edición. Chau, chau.